Hola, muy buenas noches, bienvenido nuevamente a mi segunda edición. Si anteriormente estuve caliente, hoy estoy quedando. Nuevamente tengo tres minutos a partir de ahora. ¿Cómo les parece que Alba recibió unas flores hace poco de su turrón? Todos suponemos que es torto, obvio Bobis, pero todavía no sabemos si eso es cierto o no es cierto. Lo que sí sabemos es que no es lo único que le han dado. Eso le han dado flores, le han dado chocolates, peluches, le han dado todo lo que ustedes no se imaginan, ese admirador misterioso. Lo único que digo yo es que si eres tutor, yo sí te doy un consejo. Hombre, declárate aquí delante todo el mundo porque ya es hora. Y si no, mijo, póngase las pilas porque se me la van a llevar porque ya le han dado de todo. ¿Ustedes vieron esa bomba que sacó los de todo? Pues sí, señores, por fin Barbie y Potro han oficializado su relación, Dios mío. Yo no sé por qué lo ocultan tanto, es una relación bastante querida, pero bastante oculta. Potro nunca ha negado esa relación que tiene con Barbie, pero Barbie sí ha estado bastante calladita con ese tema. Pero a mí sí me surge como una duda, ¿quién mandará en esa relación? ¿Será que a Potro, que es todo un especialista en equinos, le quedará grande a diestrar a esa caballota? Eso va para largo. Entre Dina y Wakanda, la que manda en esa relación también es Dina. Ustedes no se imaginan, pero la esperancita de esa relación es Wakanda. Eso lava, eso limpia, eso cocina, se pone las tangas de Dina. Wakanda es la zoila de esa relación. Valentina ha demostrado tener un carácter fuerte, un carácter fuerte. Tanto así que hay muchos rivales que no quieren competir con ella, a que no se imaginan por qué. Esa mujer pega los ponquetazos, no, los señores ponquetazos. Esa mujer no tiene piedad de nadie. Eso tumba pestaña, tumba labial, tumba todo. Y lo que yo sí me salvo es que está en mi equipo, porque realmente con mi sensibilidad yo no, pues yo la verdad no me aguantaría algo de eso. Y si no, pues mija, cuidado. Les cuento que yo últimamente me la paso como revisando mucho las redes de mis compañeros porque estoy comprometida con lo que estoy haciendo. Y me puse a ver el Instagram de Tevi. Resulta que el señor hace mucho tiempo se cortó la barba. Ustedes se imaginan a Tevi sin barba. Se ve inmundo. Miren esto para que vean. Falta Tevi por un cambio de look. ¿Qué tal si le proponemos a la producción que le quite eso? Porque pues ya todo el mundo pasó trabajo, falta él. Muchos participantes jamás van a olvidar el paso por aquí, por Guerrero, yo me incluyo. Pero hay alguien específico que ha estado como muy nostálgico subiendo fotitos del pasado. ¿Será que de pronto quiere volver? Les estoy hablando de Dorian. Yo lo veo muy triste publicando cosas. ¿Será que ustedes lo quieren ver competir nuevamente con nosotros? Huaca jamás se va a olvidar de Dorian. Yo sí lo quiero acá. ¿Qué tal que nos enteremos de otras cositas? Ay, muchas gracias por estar acompañándome y nos vemos dentro de ocho días con muchos más chicos.